El respaldo hacia el presidente Donald Trump entre los republicanos parece continuar erosionándose, en medio de una creciente desaprobación por su trabajo y una considerable desconfianza hacia el discurso del mandatario y su administración. Los datos difundidos por una encuesta de CNN se produjeron después de que el mandatario cumplió 200 días en el cargo, con un balance mixto en su desempeño y logros y bajo la sombra de la controversia por la investigación sobre Rusia y la posible colusión con su campaña. Trump y su gobierno parecen enfrentar también una crisis de credibilidad, pues 73% de los encuestados dijeron no confiar en la mayoría de lo que escuchan que proviene de la Casa Blanca. Seis de cada diez declararon ver al presidente como una persona que no se puede considerar honesta, mientras siete de cada diez dijeron que los hábitos del presidente para usar Twitter como vehículo de interlocución constituyen una manera arriesgada de un mandatario para comunicarse. Notimex.